Estaba de cunda, jamaro y yeyo, papel de plata Y vienen tres magos con tres camellos de cuatro patas Con incienso, con oro y con birra, con tres yonquilatas Los recojo en calla y los llevo pa'l poblado A ponerse moraos, a hacer una cata, a fundir el colorado Hay el niño Jesús, que antes iba a buscarle al colegio su abuela Pero este ano a la pobre le dio un patatus Y ahora van los tres magos, para que no le duela A cambiarle la paga por cositas con las que vuela A llevarle a la escuela, mierda seca de los tres camellos y palitos de incienso Pa' que el cuarto no le duela, pastores venid, pastores tirgase Adorar al niño, pa' que esté crujiente, que nos lo vamos a jalar Ya viene la vieja, con el abril en el bo, ahora son polpitos, luego se hace caldo Mi cuchara y pa' dentro, y verás que contenta Va a echar las potas de los cendros, agüita Y va a tangar a los ciegos, que van a hacer el niño dios Blanquita, aquí en la aldea por veinte talegos De la noche a la mañana, que empiece Van a dejarle sin chito, que va a acabar cortando panes Pa' revenderlos en pan bendito, que no tiene cuidadito Ni ganas, que va con doce colegas, se está poniendo bonito La lana, cuando termine la entrega Solo por probar, vamos a subirte aquí en el alambre Ya verás que a ti no te pasa, que tú eres más listo que el hambre Vendrán las tiritonas, vendrán los calambres Avijón, más avijón, más avijón, hace enjambre En el poblado de Herodes y sus fieles servidores Venga que invita a la casa unos chinitos señores Echa las potas de dos en dos, agüita Y va a tangando a los ciegos, que le ha nacido el niño dios Blanqueta, quien la lea por veinte taleos De la noche a la mañana, que empiece Ya se ha quedado sin chito, que se le ha visto cortando panes Y peces, pa' revenderlos en pan bendito Que le llaman el mesías, que a Magdalena la chuta en los pies Que como pasan los días, que ya ha cumplido los treinta y tres Sube a la cruz las secuelas, las paranoias y las que era Hepatitis al trasluz, que te subas a la cruz Que en el jaco te consuela, que aquel que no corre vuela Vuela, vuela la tauda Requiem aiter, nam do, na eis Quiere, erei, son al, mustei Requiem aiter, nam do, na eis Quiere, erei, son al, mustei Echa las potas de dos en dos Agüita Y batallando a los nuevos Que ya nací otro niño dios Aquí en la aldea por veinte taleos De la noche a la mañana Ya se ha quedado sin chito Que se le ha visto cortando panes Pa' revenderlos en pan bendito Que le llaman el mesías Que ascao Que magdalena de la chuta en los pies Que como pasan los días Vuelaos Otro que cumple los treinta y tres Requiem aiter, nam do, na eis Quiere, erei, son al, mustei Requiem aiter, nam do, na eis Quiere, erei, son al, mustei 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 Gracias por ver el video.